Puedes mostrar como intencionar la vela rosa para el amor Consíguete primero un aceite que tenga que ver con el amor Como el aceite de jazmín, el aceite de gardenia La vas a juntar de la mecha hacia abajo 7 veces Y la vas a trabajar un día viernes en luna creciente Así se va a preparar Para adelgazar la vela amarilla con aceite de limón Mi mascota sufre de convulsiones y perestesias Yo te recomiendo pasarle un huevito primero que todo Pasarle un huevito por todo el cuerpo Pidiendo que el huevito absorba enfermedad Absorba todo ese problema lo más que puedas Luego puedes pasarle una velita verde o marrón Por el cuerpo igual y después la enciendes Igual puedes bañarlo con mejorana, toronjil, eucalipto, albahaca, tibiecito Un baño tibiecito, tibiecito O con un pañito tibiecito Y el celo pasando por todo el cuerpo Para que también lo absorba ¿Cómo diferencia hacer un ritual para sexo con vela roja Y que no se confunda con amarre o amor? Es que la vela roja Para el amor no Para amarrar Sí, y parece eso también ¿Y cómo lo diferencias? El día que se trabaja Las horas que se trabajan Y la intención La energía que tú le pones al ritual Eso es lo que más marca el resultado ¿Puedo tomar a cualquiera del romero de té? Sí, claro Dos, tres veces al día Lo que no lo crees es muy amargo Si tú ves que está muy oscuro Dilúyelo Pero te va a ayudar bastantísimo El romero es bueno para limpiar el estómago Para rebajar Para fortalecer el sistema digestivo Para eliminar úlceras Para quitar la ansiedad Para la salud el naranja Para aumentar ventas naranja Con semillas de albahaca Y manzanilla Los velones de siete mechas Se prenden las mechas Como tal Se van trabajando Todas las mechas se van encendiendo Lo que pasa es que ¿Con qué fin lo tienes? ¿Para qué lo pediste? Si lo compraste para el amor Al menos que sea un amarre O que sea un doblegamiento O para el sexo Podría Pero para otro fin no ¿Qué pasa que no es un trabajo De prosperidad por tres semanas? Nada Trabaja tu ritual Tres semanas Muchas veces los rituales largos Lo que hacen es que la energía Se mantenga activa Si constantemente lo vas trabajando Vas pidiendo Vas orando todos los días Funciona mejor Pero si la aprendiste Y la dejaste ahí tres semanas No estás haciendo nada Para el sexo a la roja Conviene escribirle el nombre Hacia abajo Y solo viernes Para el sexo a la roja Vas a escribir el nombre De la persona Acá Y el que está haciendo el ritual Va de arriba Hacia abajo Primero Dependiendo de quien lo hace El receptor Y el emisor De la mecha hacia abajo Y el viernes En la noche Preferiblemente a las siete de la noche Es una buena hora ¿Se escribe el nombre de los enemigos En la vela? Depende Si tú estás 100% segura Que es un enemigo Sí, claro Escríbelo Pero hay veces que no estamos seguros Para no involucrar personas Para no cometer un error No es que sea necesario Puedes escribir A todos mis enemigos Conocidos y desconocidos Y ya ¿Cómo pega la vela al plato? Con encendedor Hay unos que son como un foguete Sí, mejor Pero con encendedor Lo quemas Se derrite un poquito Y lo pegas No usan fósforo Ni la misma vela Porque eso la ahuma Y no se debe Y cuando hay arañas A donde yo voy ¿Qué puedo hacer? Gracias Es que depende Pueden ser tus protectoras Pueden ser guardianes espirituales Tuyos No necesariamente son malas En dado caso Fumiga el ambiente con inciensos Como el palo santo El copal Pero muchas veces Hay personas que atraen Ciertos animales Porque tienen una conexión espiritual La vela de canelo y coco ¿Para qué es? Para el dinero Para la prosperidad Para abrir los caminos Y darle impulso a la evolución Hoy es sábado No tengo velita violeta ¿Puedo usar la vela azul? Si es azul oscuro Sí El celeste no Tiene que ser oscuro En dado caso Pero sí, sí puede Para los estados depresivos La vela No, la amarilla La amarilla Igual el tomate de canela El diente de león El anillo estrella El zacate de limón La canela Son antidepresivos naturales Y la vela amarilla Que es el color optimista Igual evita marrón Evita gris Evita negro Porque esos colores Deprimen Tienen que ser colores cálidos Para abrir los caminos ¿Qué días? El domingo Y el miércoles Preferiblemente Si salgo con alguien Por sexo Es bueno ponerle velas Para que esté ahí Hasta que yo quiera No es bueno Trabajar con el ir albedrío De nadie O sea No es que sea malo Pero tampoco es que es bueno Ponte a pensar Si a ti te gustaría Que te prendieran velas Nada más para tenerte Y hasta que quieren Sería bueno Te sentirías bien No hagan lo que no nos gustaría Que no hicieran a nosotros Es lo que uno tiene que preguntarse Siempre Cuando trabaja cierta magia Saludos ¿Ritual para limpiar chakras Se encienden siete velas De acuerdo al chakra? Sí Pero yo Limpiar chakras Con velas No es que es muy poderoso En dado caso Enciende una vela blanca O una vela morada Medita con el fuego Acerca tu mano Agarra calor Y te la pones En el primer chakra Recibe el calor del fuego Siente como limpia Después lo vuelves a pasar Para limpiar Sacudes Vuelves a poner Sobre el fuego Lo colocas en el segundo Sacudes Tercero Sacudes Y así vas Pasándolo Por cada chakra Igual mantraliza Con los mantras Lan Van Ran Yan Han On Aum Los mantralizas Es más poderoso Pero es con el fuego Y el calor Sobre el chakra Los siete La vela se debe Enfirmar Depende No es obligatorio Pero si es una forma De canalizar mejor La energía del ritual La canela El polvo de la canela Se lo echan a la vela O la misma comida La canela es afrodisíaca Se activa La energía sexual Para abrir el don De la clarividencia Y la claraudiencia Morado Y naranja Puede estar con esas dos velitas Meditando con ellas El aroma del palo santo Y la mirra Me tranquiliza mucho Son plantas saturninas Son plantas Que tienen una facultad Para la meditación Para la introspección Y la purificación Eso de las lunas Los días de la semana Y los solsticios Están explicados En tu libro Las lunas Los días de la semana Sí Los solsticios No Pero lo demás Sí Funciona hacer limpieza Los domingos Le pido el sol Y el arcángel Me pareció raro Pero funciona Así Está bien El domingo Es un buen día Para la purificación Para la conexión espiritual Es el día del sol Sunday Y el arcángel Que rige el domingo Es el arcángel Miguel Así que está muy bien Y es un buen día Para conectar Eso que es para tirar La cama y descansar No El domingo Es el mejor día Para meditar Para sentarte A hablar con tus guías espirituales Para conectarte con ellos Es bien poderoso Para quitar amarres Es un poquito complejo Porque va a depender De qué forma Se llevó a cabo el amarre Rojo y negro Negro morado Son buenos colores Para trabajar Para alegrar las ánimas El blanco Es el mejor color Para vender un terreno El naranja Lo resto de la parafina En la basura Porque es contaminante No se debe echar En la naturaleza Es karmático Botar la parafina En la naturaleza Y mucha gente Lo recomienda Por ahí tú En la charla Alguien que lo bota La naturaleza Y se nota que se molestó Porque se fue Pero no lo hagan No es bueno Es como Imagínense que ustedes Agarren y le echen parafina En la comida Y que se lo coman Malísimo Exactamente Es el mismo daño A la naturaleza Se restan Y se botan En la basura Aunque si lo pueden Reutilizar también Pero en la basura Té de romero En la noche O en el día Puede ser en la mañana Y en la noche No hay problema Solo que no hacerlo Muy cargado El té de romero También es diurético Te va a hacer orinar Yo te recomiendo Si no conoces Pones a todos Mis enemigos Conocidos Y desconocidos Para la depresión El amarillo Técito de canela Para bajar La energía densa De personas Alrededor Fortalecer la tuya Repárate Clavito Clavito de especies Clavito de aroma Echalo en alcohol Déjalo varios días Cuélalo Úsalo como atomizador Y échate En tu aura En tu cuerpo Todos los días Cada vez que vayas A verte con esas personas Igual puedes usar Una matista Y encender velas De color morada El resto De la vela de parafina La basura Este mes Sentió mucha La fecha De mi papá Su olor De un sueño Este mes Era su punto Lo mejor Para que descanse Una vela Es vela morada Vela blanca Colócalo un pastel Un pedacito de torta O pastel Un vasito de agua Una biblia Con un rosario Y un velón blanco Y todos los días Le puedes orar Eso le da mucha paz Y progreso a su alma ¿Cómo congelar a alguien En la nevera? Pero son rituales Que no enseño Eso Hay que saberlo manejar Eso es que Primero hay que saber Si se pueden hacer Y si lo estás haciendo bien Y si lo estás haciendo O debes hacerlo Eso no es que lo metí Porque lo odio y ya Porque muchas veces Pueden generar karmas Una congelación No resuelve nada Lo que estás Es congelando a la persona Pero en el momento Que se descongele Va a joder el triple Para tu hijo Que está evolucionando Que se bañe En manzanilla Que se restreguen Mandarinas En el cuerpo Y velita naranja Eso ayuda bastante Cuando se escribía Hacia arriba De abajo Hacia arriba Para atraer Y de arriba Hacia abajo Para repeler Es opuesto A la untada Del aceite Para devolver Un mal A mi hija La molestan Puedes encender Vela morada Pero te recomiendo Que consigas Dos ramas De romero Frescas Las laves Con agua Bendita La ates Como una cruz Y la pongas Debajo De la cama De la niña Nueve días Luego sacas Esa cruz Y la vas a quemar Eso va a ayudar A disolver El daño Pero puedes Te dejar Con vela morada Para cortar Energías negativas Las hormigas Pueden deberse A fases De la naturaleza Hay periodos En el año Que están Por ahí Locas Fallas energéticas Como las líneas Harman O temas energéticos Si están Todas dispersas Por aquí Y por allá Pueden ser temas energéticos Tendrán que lavar El espacio Con romero Y anís estrella Te tiene que acabar La veladora El mismo día Como las que Tienes Gracias Depende Hay unas que se acaban Más rápido Hay unas que se acaban Más lento Es que depende El material Y depende El tamaño De la mecha Lo que puede hacer Que se queden Rápidos o no Cuando una vela Se acaba Muy lenta Es porque hace Falta más energía O hay que tener Más paciencia Para el resultado Y si se acaba Muy rápida Es porque Pueden haber Energías Interviniendo En el ritual Positivas o negativas Habría que chequear eso Para el estudio La vela amarilla Y blanca Para la salud Naranja Y bueno Una persona más Hoy Damos por finalizado Nuestro en vivo Espero que les haya gustado Que hayan aprendido mucho Igual Como saben Estos temas Tienen bastante medida Les recomiendo Mis libros Por Por Amazon Los pueden comprar Este De limpieza y protecciones Energéticas El de Ogomancia Y el de Velas También Todos los pueden encontrar Por Amazon Si quieren estudiar Velas Ya saben Le escriben aquí Diario Holística Ahí pueden hablar Con ellos Y si no Si quieren estudiar Taro Ya me escriben A mí directamente Do you have Do you have course In English Not Now not Maybe in the future But now No Un beso Gracias No gracias a ustedes Gracias a ustedes Muy interesados Los dos cursos Bueno me escriben Si es con taro Me escriben a mí Y si es con velas Ya saben Le escriben a Quillari Holística Se los vuelvo a poner Por última vez Aquí está A este perfil Quillari.holística Escríbanle a ellos Ya le pueden escribir A partir de hoy A lo mejor no le responde Porque ya es de noche Pero ya pronto le responden Y le dan más información Del curso Y se pueden escribir con ellos No tengo fecha El de Velas El de taro Es el próximo viernes Así que si les interesa Me escriben Y bueno muchas gracias Por compartir conmigo Por estar acá Espero que les haya gustado Que hayan aprendido mucho